Y la expectativa, el trabajo, el objetivo, el desafío es poder desarrollarlo en el partido con Moncayo. Nosotros tenemos, digamos, hay ausencias, nosotros tenemos, siempre dijimos, tenemos un plantel, entiendo yo que es rico en posibilidades de variantes, de posiciones de algunos jugadores, y que desde el inicio del torneo hay una competencia importante entre jugadores del mismo equipo, por lo tanto, una competencia muy pareja, por lo tanto, digamos, el once inicial del primer partido fue por detalles con respecto a algunas posiciones que se superponen, por lo tanto, entendemos que hay reemplazos de calidad, de jerarquía y de cualidades para todos los puestos, y vamos a, entiendo yo que vamos a tener sistema, y entiendo yo que sí va a haber cambio de nombres propios, por lo que creemos que hay que modificar para el próximo partido, y también por obligación de expulsión.